Muchísimas gracias por haber acudido a esta invitación para tener esta conversación e intercambiar, digamos, análisis de la situación de cada una de cada uno de ustedes y quienes representan, sobre todo a trabajadores y trabajadoras del llamado sector informal, que finalmente son trabajadores y trabajadoras que no acceden a sus derechos, sobre todo al derecho a la seguridad social, digamos, hay un ingreso, pero no están todos los otros derechos que están consagrados en nuestra Constitución y en nuestra Ley Federal del Trabajo. ¿Cómo están enfrentando esta pandemia y cómo reciben esta propuesta? Esta propuesta que viene de una, en primer lugar, de una organización ciudadana, nosotros, y aquí está Luis Fernández, que representa esta organización. Hace algunas semanas pusieron en él la mesa, digamos, de discusión esta propuesta de ingreso mínimo vital, que yo daré una introducción, una de que se trata muy rápidamente, seguramente Luis Fernández la va a fortalecer. Y que después de esto, un grupo de diputadas en el Congreso de la Unión, un grupo de diputadas de manera plural, toman esta propuesta, la trabajan con nosotros y presentan un punto de acuerdo. Y después, pues también Movimiento Ciudadano, que todo el tiempo, digamos, hace muchos años, yo también personalmente hemos propuesto la discusión de un ingreso mínimo vital para todas las, pues para todas las personas desde nacimiento hasta la muerte, para generar un piso común de, digamos, de vida, ¿no? De enfrentar la vida cotidiana. Y bueno, pues nos acompaña también Ricardo Zapata, digo, sí, Ricardo Zapata de Cepal, que ya nos hablará de también de este tema que está pensando la Cepal. Y entonces, pues tomamos y hacemos como Movimiento Ciudadano, yo pertenezco a esa fracción parlamentaria en el Senado, una iniciativa que no hemos ingresado, porque lo que queremos es, pues primero, hacer mucho mayor diálogo social alrededor de esto, para finalmente, pues poder construir una mayoría, poder construir un diálogo constructivo con el gobierno federal sobre la posibilidad de este ingreso. Así es que, bueno, le damos inicio a esta y voy a presentar a todos los que estamos acá. Algunos los veo. Buenos días a todos y a todas. Algunos no se ven en la pantalla, pero cuando hablen, cuando participen, vamos a tenerlos, digamos, en amplificación a cada uno, a cada uno de ustedes, para que los puedan, los puedan escuchar. Bueno, primero, pues ya está con nosotros y nosotras, Luis Fernández, él es director ejecutivo de Nosotros, es profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, y es un consultor especializado en el desarrollo de estrategias y políticas públicas que fomentan la participación ciudadana y la inclusión de la ciudadanía en procesos de toma de decisión. Marcelina Bautista, pues ella es muy conocida por todos y todas nosotros, es una activista, trabajadora del hogar mexicana, y es fundadora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar y del Sindicato, es integrante de la dirección del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar. Dione Patiño, ella es directora de una empresa de decanes, es licenciada en ciencias de la comunicación, y es integrante del Consejo Nacional Laboral, que también saludamos, pues que nos haya abierto sus puertas para tener distintos grupos de trabajadores y trabajadoras de estos sectores, digamos, en la economía del país, para que puedan expresar su punto de vista sobre el ingreso mínimo ciudadano. Tania Espinosa, bienvenida. Tania, ella es coordinadora de proyectos Ciudades Focales de Huego, que es una red también ciudadana internacional en la Ciudad de México. Ella es abogada en derechos humanos y se ha centrado en las relaciones entre los derechos humanos y la industria del reciclaje. Fernando Aguirre, bienvenido. Él es trabajador del sector del transporte y la construcción, también del Consejo Nacional Laboral. Virginia Navarro, ella es creadora de contenido digital, arquitecta y fotógrafa, también del Consejo Nacional Laboral. La diputada federal, María Rosete, que ella es dirigente de Comerciantes en la Vía Pública y, además, es una de las firmantes del punto de acuerdo ya de la propuesta de ingreso mínimo vital en la Cámara de Diputados. Marcela Azuela, ella es directora del colectivo Hogar Justo Hogar, trabaja por la igualdad y la no discriminación y el reconocimiento de derechos laborales para las trabajadoras del hogar. Bienvenida, Marcela. José María Castanedo Gómez, él es trabajador del ramo de tecnologías de la información y también del Consejo Nacional Laboral. La académica Rosario Aparicio, bienvenida. Ella es investigadora postdoctoral del Seminario sobre Trabajo y Desigualdades del Colegio de México. Ella es doctora en demografía. Don Víctor Manuel Pérez, el secretario general de la Unión de Haciadores de Calzado de la Ciudad de México, quien trabaja por garantizar la seguridad social de sus agremiados. Bienvenido, don Víctor. Y bueno, por último tenemos a Ricardo Zapata. Bienvenido, Ricardo Zapata. Él es de CEPAL, pues esta organización, esta institución de Naciones Unidas para América Latina, que su directora Alicia Bárcenas, cada semana, cada dos semanas, la CEPAL ha venido analizando lo que está pasando en América Latina y ha lanzado propuestas muy importantes que seguramente, bueno, cerraremos con él para que pueda tener una visión, digamos, global de lo que está pasando en nuestro país, en las voces de trabajadores y trabajadoras que están viviendo esta situación y qué significa para ellos y para ellas una propuesta de ingreso mínimo vital y de ahí, digamos, cómo se conecta con la propuesta que está haciendo a los países la CEPAL. También, pues muy bienvenido. Yo simplemente, ¿cómo comparto la...? Un momento, voy a compartir una presentación. Bueno, una presentación muy para, sobre todo, para quienes están siguiendo este conversatorio, ¿no? Porque todos y todas ustedes les mandamos la iniciativa, el punto de acuerdo, una presentación también sobre esta propuesta. Así es que me voy a tomar un minuto porque lo más importante, pues, es lo que ustedes van a decir. Sin duda, ¿no?, en la actual crisis económica, ¿no?, que ha suspendido, pues, muchas actividades no esenciales, que son la gran mayoría, porque en realidad, pues, este es un tema, es un tema de una crisis sanitaria, han tenido un impacto muy importante en la ocupación laboral y en los ingresos de las personas, ¿no? Muchas personas han perdido su trabajo, han perdido la posibilidad de tener sus ingresos por el tipo de trabajo que desarrollan y también muchos otros, a lo mejor, no han perdido totalmente sus ingresos, pero los han disminuido de manera importante. Para quedarnos en casa, que es lo que necesitamos hacer en términos de esta crisis sanitaria, pues, hay una gran cantidad de personas en el autoempleo, ¿no?, y en la informalidad, es decir, sin derechos, que tuvieron que suspender sus actividades para quedarse en casa. Muchos perdieron su trabajo, seguramente trabajadoras del hogar, muchos han visto reducidos como los trabajadores, saciadores de calzado, que a lo mejor hacían 10 o 20 servicios de boleada y en este momento, pues, a lo mejor hacen una, dos o simplemente ninguna, porque no pueden salir de su casa por su situación, digamos, de salud, que lo mejor es quedarse en casa. Coneval, nuestra Comisión Nacional de Evaluación, que es la que mide la pobreza, desde la semana pasada está dando elementos, está dando información sobre cómo estamos viviendo y cómo nos dice que esta crisis puede generar hasta 10 millones de personas en México, más en situación de pobreza por ingresos y potencialmente entre 6 y 10 millones más en situación de extrema pobreza. O sea, esa es la visión que nos da esta institución a la que, bueno, con toda la evidencia nos pone esto en la mesa. Así es que frente a eso, como yo les decía, una organización ciudadana, un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados, el punto de acuerdo es llamar al Ejecutivo Federal a tomar en cuenta, a discutir, a dialogar sobre esto y Movimiento Ciudadano, pues, presentamos, o sea, presentamos a nivel, yo se los estoy presentando y se las envié, la ley del ingreso mínimo vital en situaciones especiales. O sea, no solamente es en esta emergencia, sino en cualquier emergencia. El ingreso mínimo voluntar es el derecho de las personas que en este COVID-19 perdieron su empleo o han visto afectados sus ingresos. Entonces, es el derecho a recibir de parte del Estado un apoyo monetario temporal. Este apoyo monetario temporal en este momento es de salario mínimo, 3,690 pesos por tres meses y hasta cinco meses. ¿Quiénes pueden acceder a eso? Las personas que perdieron su empleo o las personas que han visto disminuidos sus ingresos por la imposibilidad de realizar sus actividades laborales, y, por supuesto, esto deberá ser verificable, pero estamos en una emergencia y se propone para emergencia. Entonces, no puede haber, ¿no?, un sistema burocrático muy fuerte, sino que tiene, sino que, en primer lugar, esta propuesta se rige por el principio de solidaridad y buena fe. Si yo perdí mi empleo, yo me registro, yo lo pido este ingreso porque perdí mi empleo, o también porque vi disminuidos mis ingresos, más o menos estamos pensando que en este momento podrían ser alrededor de 20 millones, 20 millones de personas, ¿no?, que es casi el 35% de la población económicamente activa. Y la inversión más o menos requerida serían, porque, bueno, la pregunta también es, ¿y el dinero de dónde, no? Entonces, son 221 mil millones de pesos, que equivale más o menos a 1% del PIB y, este, más o menos a cambiar un poco menos del 4% del presupuesto público. Esto implicaría que el Ejecutivo y la Cámara de Diputados, que es la que tiene la responsabilidad de decidir sobre el presupuesto público, pudieran ponerse de acuerdo para ver de dónde. O sea, ahí está el dinero, ahí está el 100% del presupuesto, necesitamos 3.6 para poderle garantizar a 20 millones de personas, más o menos un ingreso vital. En este momento, entre tres meses y cinco meses de 3,690 pesos para poder hacer que, digamos, esto sea un paliativo que nos ayude a la vida, a poder vivir, digamos, la cotidianidad en esta emergencia para, pues, volver a salir y volver a desarrollar lo que hacíamos. Entonces, bueno, pues, esta es la propuesta que les estamos, digamos, que está en la mesa y sobre la cual, pues, queremos, a partir de su experiencia, de qué es lo que representan, qué grupos de trabajadores representan ustedes y trabajadoras, cómo sienten esta propuesta, es algo que ayuda, que fortalece, que va por el, digamos, por un camino, por un buen camino. Así es que, bueno, pues, esperamos escucharlo. Y en primer lugar, le daría la palabra a Luis Fernández de Nosotros para que nos diga también, que nos explique cuál es la propuesta y qué está haciendo Nosotros en ese sentido. Luis. Muchísimas gracias, Patricia. Y de verdad, gracias por la invitación y por la organización de este espacio. La verdad es que me da muchísimo gusto ver a caras tan conocidas y con quienes ya compartimos varias batallas en el camino. Quiero contarles un poquito el origen de la propuesta, al menos de dónde viene muy buena parte de la reflexión, además de reconocer que es una propuesta que viene de antaño, la de la renta básica universal, con la idea de poder cambiar el esquema de protección y el régimen social en la Ciudad de México. Digo, en el país entero, en realidad en el mundo. En la Ciudad de México se estableció incluso en la Constitución, en la nueva, y en distintos países ya lo han tomado como una medida extraordinaria. Nosotros desde hace tres años trabajamos con varias poblaciones o cuyos derechos son vulnerados, sobre todo los laborales. Trabajamos con trabajadoras del hogar, con trabajadores de plataformas digitales. Bueno, bueno, ¿me escuchan? ¿Sí me pueden confirmar si me escuchan? Sí, sí, sí te escuchamos. Adelante. ¿Te escuchamos? Bueno, ya no. Se pasmó. Sí. Marcelina, ¿cómo estás? Bien, buenos días, senadora. Luis, creo que te saliste. Disculpen, ¿me escuchan ahora? Se desconectó por un segundo mi internet. Sí, ya te escuchamos muy bien. Regreso. Lo que les decía es, trabajamos con estas poblaciones desde hace tiempo, ¿no? Con trabajadores del hogar, trabajadores de plataformas digitales, personas en situación de calle, personas privadas de la libertad, en fin, y con otros grupos. Y cuando arranca la pandemia, o al menos cuando se decreta la cuarentena a partir del 16 de marzo, más o menos, no fue la fecha oficial en México, pues desde nosotros empezamos a tener conversación con distintos, con estos grupos y saber cómo iban evolucionando en torno a la crisis. No habían pasado más de 15 días. Ya habíamos revisado algunos datos de la, algunos datos de la ENOE, la Empuesta Nacional de Ocupación y Empleo, y revisamos ahí que más o menos como el 15% de la población, para que se lo imaginen, 15 de cada 100 personas en el país, reciben sus ingresos de lo que trabajan al día. ¿Eso qué significa? Que si no trabajan en el día, no reciben esos ingresos. Más o menos un 36% adicional de lo que trabajan a la semana. Y repito, si no trabajan a la semana, no reciben ese dinero para subsanar necesidades básicas. Y más o menos la mitad de la población, digamos, un poquito casi a la quincena o al mes. Pero ya ahí van variando porque entra el trabajo formal. Pero quiero que se imaginen ese porcentaje como trabajadores informales en su mayoría. Y a la hora de conversar con muchos de los grupos y querer seguir trabajando en la misma línea en la que ha trabajado nosotros desde hace tiempo exigencia de derechos, pues nos topamos con la pared en donde los distintos grupos no pueden trabajar porque ya no tienen ingresos, porque están empezando a enfrentar problemas económicos desde la segunda semana de la pandemia. Tomamos por primera vez una decisión muy fuerte para el movimiento porque decidimos no ser una organización asistencial desde hace tiempo, sino pugnar por cambios estructurales. Y la primera decisión a la que nos enfrentamos fue si integrábamos o no un centro de acopio para recopilar, para recoger recursos, tanto en especie como monetarios y poder traducirlos en despensas para las poblaciones vulnerables con las que trabajamos. Decidimos hacerlo e hicimos una gran campaña y avanzó e hicimos una campaña para que las personas que lo necesitaran se inscribieran. Y quiero que se imaginen o más bien que conozcan, que sepan que muchísimas, que la base de datos o al menos de personas que lo necesitaban en el país empezó a crecer rapidísimo. Y la cantidad de recursos disponibles de nosotros no daba ni siquiera para subsanar el 10% o al 5% el total de despensas que se requerían para las personas con las que trabajamos directamente. Hay una comunidad ya muy amplia que trabajamos con Marcelina también de trabajadoras del hogar que son casi 32 mil trabajadoras en el país. Muchas de ellas se registraron de trabajadores digitales también. Y en ese momento lo que nos dimos cuenta es que por más que uniéramos esfuerzos con otras organizaciones, por más que empujáramos lo suficiente no íbamos a llegar, más bien íbamos a llegar a un número muy pequeño de población. Y lo que empezamos a analizar fueron los cambios estructurales que podríamos plantear al respecto. Tuvimos un par de conversaciones junto con la comisión ejecutiva, el consejo asesor y decidimos impulsar esta iniciativa después de revisar información de Coneval, platicar con los equipos de distintas instituciones y de revisar muy buena parte de las iniciativas que se estaban impulsando alrededor del mundo. ¿Qué es el ingreso vital o al menos cómo lo proponemos? Ya lo expuso este tipo de iniciativas, que se presenten este tipo de iniciativas. Siento que se está trabando un poco, espero que no, pero regreso. Reconocemos muchísimo que se presenten este tipo de iniciativas. Nos trabajamos con, lo trabajamos también con algunos, con algunas diputadas para que pudieran presentar un punto de acuerdo pensando que este tipo de iniciativas se tienen que impulsar sí o sí desde el Ejecutivo, desde el Ejecutivo Federal, existiendo una posibilidad a través de una legislación que se presente desde, que se presente desde el Congreso. ¿No? Los gobernadores también lo pueden impulsar, los gobernadores tienen distintas atribuciones, pero también tienen recursos limitados para poder ejecutar una iniciativa de esta naturaleza o una propuesta de esta naturaleza en sus estados. Los datos más alarmantes ya los compartió, ya los compartió la senadora. Les quiero agregar algunos. Este dato que compartió Econeval establece eso, un crecimiento posible de entre 6 y 10 millones de personas en pobreza extrema por ingresos. ¿Qué significa eso para quienes nos están escuchando? Significa que las personas con el propio ingreso que generan no es suficiente para sustanar una canasta básica. Es básicamente eso. Después hay otro dato que también es grave que realizó el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad, Equide, de la Universidad Iberoamericana, que es un dato en donde nos dice que al menos que en la primera quincena de abril, les estoy hablando de esto hace un mes prácticamente, en la primera quincena de abril había ya entre 5.2 y 8.1 millones de personas que reportaron haber perdido su empleo o sus ingresos por ser descansadas y no poder salir a buscar trabajo en el contexto de la contingencia. Estamos hablando de un número alto, es casi, es un número altísimo, es arriba del 15% de la población económicamente activa. A mí me parece un dato espeluznante, esto lo pueden consultar en esta encuesta y esto se contrasta por ejemplo con el 1.9 millones de personas desempleadas a finales de 2019 que tenía una tasa de ocupación más o menos de entre el 8 y el 13%. Si dimensionamos esto en el país, personas que no pueden acceder, que esto está construyendo tanto la oferta como la demanda, lo que tenemos que hacer es fortalecer, fortalecer con todas las medidas económicas posibles la reactivación económica. Esta iniciativa fortalece por un lado la demanda para que se convierta en un circo virtuoso y las empresas puedan verse beneficiadas también y a partir de ahí que se pueda garantizar el pago de distintos impuestos que satisfagan esta necesidad. Ya lo hemos platicado en distintos espacios, no es una propuesta, no es una propuesta, no es una medida barata, el costo de esta medida es alto, pero el costo de no actuar también lo es y el costo de no actuar es mucho más alto. No atender a personas que ya hoy están viviendo la pérdida de empleo o la reducción de ingresos tendría como consecuencia una recuperación económica muchísimo más lenta ya que los hogares y los distintos trabajadores tendrían que deshacerse de sus mismos instrumentos de trabajo y ya empezamos a ver que se empiezan a empeñar distintos enseres electrodomésticos, empiezan a vender distintos insumos, automóviles, motocicletas, materiales de trabajo, máquinas de coser, televisiones. Los datos son interesantísimos. A mí me gustaría conocer un poco las casas o en donde se hipoteca, digamos, no donde se hipoteca, en donde se empeñan insumos o activos. Me gustaría saber más o menos cómo ha cambiado eso en los últimos dos meses porque creo que ese sería un pulso interesante. Ahora, también es probable aún peor que los hogares que no están recibiendo ingresos afecten negativamente su bienestar. ¿Y aquí a qué nos referimos? Sacar a hijos de las escuelas, descuidar la salud de las familias por endeudarse. En fin, todas estas medidas en donde limitas muchísimo el gasto en el hogar y creo que aquí la respuesta es que entre más lenta sea la respuesta gubernamental para atender a todas estas personas, más graves y duraderos van a ser los efectos de la crisis. Creo que con esto me gustaría cerrar. Hay una, la propuesta que se hizo, que está en el punto de acuerdo, es que sea un ingreso temporal por tres meses. Hemos conversado ya en distintos espacios con las posibilidades de que se pueda alargar hasta seis meses por un ingreso, por un salario mínimo general, temporal y progresivo. Es decir, esto también con la expectativa de que se pueda convertir en una política social permanente. ¿Por qué? Porque esto cambiaría el régimen de bienestar de nuestro país. Muchas de las personas que están en este espacio van a, o sea, son distintos, representan a distintos grupos de trabajadores, muchos representados por millones de personas y creo que son estos grupos los que se verían primero más beneficiados con esta medida, pero podríamos establecer por primera vez en el país un piso mínimo con la expectativa de que sea universal, un piso mínimo para subsanar necesidades básicas. Ahora, si este ingreso temporal se concentra solo en quienes están perdiendo el ingreso, está bien porque son quienes más lo necesitan, pero no descartemos la opción de que se haga permanente. En fin, con eso cerraría, Patricia, disculpen las interrupciones del internet que me falló en esta ocasión, pero muchas gracias por la invitación. No, al contrario, Luis, te oímos perfectamente. Muchísimas gracias por toda la explicación de nosotros sobre esto y toda la evidencia que les llevó a ustedes a generar esta propuesta. Marcelina Bautista, me gustaría darte la palabra a Marcelina, ella, como sabemos, fundadora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar. ¿Qué están viviendo, Marcelina? ¿Cómo se está viviendo la afectación en la vida, pues, en la vida laboral, cotidiana de los ingresos y del trabajo y del empleo de las trabajadoras del hogar? Bienvenida, Marcelina. Muchas gracias, senadora, compañeras, compañeros, qué gusto compartir con ustedes y sí, retomar un poco lo que decía Luis, que una de las poblaciones que yo atiento directamente como las trabajadoras del hogar, pues, desde principios de marzo, cuando empezamos a ver lo que iba a pasar porque siempre recordamos que cuando hay una emergencia, pues, le toca muy fuerte a esta población. Entonces, empezamos a recibir muchas quejas de las compañeras de despidos, de mandarlas a su casa y después ver qué pasaba o de reducirles los salarios. Entonces, pues, hemos hecho muchas acciones, ¿no? Junto con nosotros, el Hogar Justo Hogar, Huigo y todas estas organizaciones que hemos estado en alianza para ir mejorando las leyes a favor de las trabajadoras del hogar, pero, pues, viendo que estas acciones no han sido suficientes para cubrir, pues, las necesidades de las personas trabajadoras y entonces, a partir de entonces he hecho, pues, varios llamados, en primero para incluir a las trabajadoras del hogar o crear ya el seguro de desempleo para ellas, ya que en la Ciudad de México transita más de 300 mil trabajadoras del hogar y la mayoría son del Estado de México y entonces, el seguro de desempleo solamente sirve para las personas que viven en la Ciudad de México y entonces, pues, también estamos viendo cómo algunas sí les toca a otras no y por el otro lado, también viendo a nivel nacional que miles trabajadoras del hogar han sido despedidas, le han rebajado el salario, las han mandado a sus casas y sin pago y muchas que son trabajadoras de planta, pues, se han tenido que ir a sus comunidades porque están de planta porque no tienen dónde vivir aquí en cada lugar de donde están trabajando y, pues, he hecho llamados a los gobernadores para que también establezcan un programa especial atendiendo a las trabajadoras del hogar y creo va un poquito con este tema de ingreso vital que crean este programa y destinen un salario mínimo para que mientras dure esta pandemia para que las trabajadoras del hogar no estén en tan difícil situación y para nosotras es importantísimo esta iniciativa de ingreso de ingreso y como su nombre lo dice para miles de trabajadoras de personas trabajadoras va a ser vital que puedan con eso sobrellevar mientras buscan empleo mientras vean cómo restablecen sus centros de trabajo en el caso de todos estos grupos que hemos atendido pues ha sido muy triste ver cómo hay mamás que dicen que ya no tienen leche para los niños hay compañeras que dicen que están enfermas y no han podido ir al doctor porque tienen despensa pero no tienen dinero para hacer cosas así entonces es importantísimo esta iniciativa y nos sumamos a favor para también exigir como población de trabajadoras que hemos aportado a la economía de nuestro país y como personas que hemos aportado también a la vida de cada persona con quienes trabajamos que los ingresos se distribuyan de manera justa con estas poblaciones que hoy lo están necesitando muchas gracias muchas gracias Marcelina muchas gracias y muy claro tu planteamiento esperemos que si lo logremos y efectivamente tenemos que hablarlo también en todos los estados de la república ya platicaremos de cómo hacerlo con una organización como ustedes que tiene conexiones en todo el país para que la voz de todas las representantes de las trabajadoras del hogar puedan hablar también y decir y pedir este ingreso le daría la palabra a Dione Patiño directora de empresa de Canes que ella es del Consejo Nacional Laboral que también está con nosotros Alberto Juárez Bautista que es el que dirige esta confederación que realmente es como muy diversa en términos del tipo de trabajadores y trabajadoras que agrupa bienvenida Dione cómo cómo están pasando por esta crisis cómo han visto reducidos sus ingresos seguramente ustedes pues tienen ingresos mayores a un salario mínimo andarán entre 3 y 5 quizás el recibir este ingreso mínimo vital en este momento durante 3 meses a 5 realmente podría ayudar a las sobre todo mujeres digamos que trabajan como como decanes para pasar esta esa crisis cómo cómo la están viendo muchísimas gracias Dione gracias a usted muy buenos días a todos si me escuchan si muy muy bien bueno pues la verdad me parece muy buena opción la verdad este este esta ayuda porque efectivamente nosotras al igual que Marcelina nos estaba comentando pues si no trabajamos no ganamos no percibimos ningún sueldo no tenemos un seguro tampoco un seguro social nada de esto entonces nosotras tanto trabajamos tanto percibimos si nos va bien gracias a Dios cuando hay mucho trabajo pero tenemos varios meses en los que no hay nada esto es normal porque hay hay una etapa del año en la que hay muchos eventos entonces nosotras nos movemos mucho por las las fechas de los calendarios de los eventos de congresos exposiciones ferias y pues todo lo que es este este tipo de de pues sí las ferias las exposiciones entonces en nuestras exposiciones en nuestro medio nosotros vemos muchísima gente día a día por ejemplo son ferias de tres días que van por ejemplo cinco mil personas ¿no? entonces al llegar la pandemia obviamente se cancela todo y nosotros ya no percibimos nada entonces en mi caso pues estoy viviendo de mis ahorros y pues ya tenemos varios meses así y pues están terminando y pues bueno leí los documentos que me enviaron y pues creo que es muy buena ayuda porque ahí también nos comentan que de esta manera al percibir ese ese dinero se está echando a andar la economía y eso es algo muy bueno para el país ¿no? realmente me parece muy bueno muy muy atinado pues de su parte yo nunca he recibido ninguna ayuda este del gobierno ninguna ayuda de algún seguro y así están la mayoría de mis de las decanes y de la gente que yo contrato que vienen siendo decanes modelos intérpretes maestros de ceremonias todo lo que hace que una exposición una feria un congreso se lleve a cabo aparte no únicamente es mi agencia de decanes sino hay varias agencias relacionadas a este rubro por ejemplo están las agencias de montadores los montajes que son los que ponen los stands en las en las ferias hay muchos ingenieros de sonido ingenieros de iluminación todas estas personas incluso también hay gente que tiene este de limpieza organizadores todo eso pues estamos dentro de un medio en el que si no hay gente pues no se puede hacer nada y pues ahora se paró todo lo que sea con gente ¿no? y esa es la problemática tan grande que está a nivel mundial y bueno me parece muy buena idea y estoy muy pues animada con este con esta iniciativa que de alguna manera y este cuenten conmigo por favor para apoyarlos por todos los medios redes sociales o de voz en voz porque pues conozco mucha gente estoy muy relacionada con otras agencias a las que les puedo comentar esta iniciativa que se me hace tan buena y tan importante muchas gracias oye Dione pues muchísimas gracias muchísimas gracias a ti nos das mucha claridad de o sea hasta dónde ¿no? hasta hasta dónde luego no dimensionamos verdaderamente quienes somos afectados por este por esta por esta crisis por esta pandemia y tú ya nos has dado una lista de trabajadores que efectivamente este ingreso vital pues sería eso sería vital para pasar este momento mientras vuelven todos estos eventos muchísimas gracias de verdad al contrario gracias quisiera ahora darle la palabra a Tania Espinosa ella es coordinadora de proyectos ciudades vocales de huevo en la ciudad de México que ¿cómo has visto Tania? ¿cuál es el diagnóstico que tienen ustedes respecto a los trabajadores grupos de trabajadoras y trabajadores en la informalidad ante ante lo que estamos ante lo que estamos viviendo y cómo ves la propuesta? bienvenida gracias Patricia muchísimas muchísimas gracias por la por la invitación muchísimas gracias a Luis por impulsar esta iniciativa bueno a mí me gustaría precisamente contar el proceso que hemos vivido desde Wigo en el tema de la pandemia y los trabajadores en empleo informal Wigo trabaja con diferentes grupos ocupacionales todos en empleo informal entre ellos trabajamos con un grupo que se llama trabajadores no asalariados hay un reglamento de trabajadores no asalariados de la ciudad de México que describe quién entra dentro de ese rubro entre los que se encuentran los aseadores de calzado los organilleros los hallateros los vendedores de publicaciones y revistas atrasadas los fotógrafos de sociales entre varios más con este grupo inició el tema de la cuarentena y una de las cosas que me parece muy importante destacar es que el contacto que nosotros tuvimos con los trabajadores durante todo este tiempo pero al inicio se enfocaba en que estaban muy preocupados no por el coronavirus en sí mismo no por la enfermedad no porque se fueran a contagiar sino más bien estaban preocupados por saber cómo le iban a hacer para poder sobrevivir durante el tiempo que no pudieran trabajar literalmente los representantes de varias de estas organizaciones nos decía conforme fue pasando el tiempo que la gente estaba muy desesperada por no saber qué es lo que iban a comer literalmente por no tener cómo conseguir recursos esto es porque bueno muchos de estos trabajos se desarrollan en el espacio público y obviamente con las medidas de aislamiento etcétera bueno pues por un lado primero empezaron a desaparecer todos los clientes aunque ellos todavía podían estar ahí y después ellos mismos fueron retirados hay que tomar en cuenta que hay grupos por ejemplo publicaciones y revistas atrasadas donde la gran 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 mayoría son adultos mayores y representaba un riesgo enorme seguir trabajando básicamente pues era condenarse a infectarse de coronavirus y estar en una situación donde se ponía en peligro la vida entonces el posicionamiento de Wigo frente a esto fue que tenía que haber un ingreso o un recurso que reemplazara el ingreso que se estaba dejando de percibir nos pusimos a pensar cuáles podrían ser las medidas existentes para ayudarles pero definitivamente esa fue la medida central o sea determinamos que si no existía eso no iba a haber forma en que pudieran subsistir y entonces a nivel Ciudad de México se impulsó esa medida en las llamadas que tuvimos con algunos representantes del gobierno recomendamos siempre que hubieran las transferencias de los ingresos y en algún momento se logró actualmente existe un programa para trabajadores no asalariados en la Ciudad de México que son transferencias de recursos precisamente emergentes para la sustitución del ingreso y las recibimos con mucho con mucho gusto pero conforme fue pasando el tiempo nos dimos cuenta de otros detalles es decir no se trata de que solamente sea una transferencia de recursos sino que se tiene que tener una forma de entrega adecuada y accesible para los trabajadores y el monto también tiene que ser adecuado para tener una subsistencia digna por ejemplo inicialmente se trataba de una única entrega ¿no? iban a entregarles 1500 pesos por una sola vez y entonces si bien los trabajadores lo recibían con gusto pues porque no tienen ingresos y tener 1500 pesos por supuesto que es bueno también decían pues que eso no les iba a ser suficiente para subsistir durante todo el tiempo ¿no? después había requisitos como por ejemplo en un inicio por el tema de la sana distancia la secretaría hizo el procedimiento virtual y pues resultó que muchos de los trabajadores decían pues es que no tenemos como decirle a nuestros agremiados que apliquen porque implica tener como ciertas capacidades como saber usar el internet poder acceder a un café internet también porque no tienen computadoras en sus casas y por supuesto pues saber leer y escribir ¿no? y hay muchos compañeros que no cuentan con estas características y entonces automáticamente estaban quedando fuera de esta transferencia de recursos no porque no lo necesitaran o no lo quisieran sino porque definitivamente era inaccesible ¿no? y otro de los puntos importantes fue que de los requisitos con los que se cuenta para o que se requieren para para poder acceder a este recurso es que tengan licencia vigente o en trámite lo cual también por un lado se entiende porque es la forma en la que la Secretaría del Trabajo tiene un registro de ellos y puede asegurarse que esos que tiene registrados sean los que estén obteniendo ese beneficio pero por otro lado siempre queda la duda que ante una crisis como esta que representa pues un reto humanitario pues poner como requisito un trámite administrativo pues también deja a mucha gente fuera que no es que no necesite el recurso sino que simplemente no realizó el trámite a tiempo ¿no? y el otro de los puntos también muy importante es que como decía Marcelina igual en estas transferencias es solamente para los residentes de la Ciudad de México y en en el grupo de trabajadores en empleo informal en la Ciudad de México específicamente en el de no asalariados hay un alto porcentaje de compañeros que vienen de la zona metropolitana que trabajan aquí pero que no viven aquí que también se quedaron fuera de esta ayuda por lo tanto nos parece sobre esta iniciativa nos parece muy bien que cuente con ciertas características por un lado que los beneficiarios pues sean las personas que hayan visto mermados sus ingresos económicos independientemente si tienen una licencia vigente o no tienen una licencia vigente sino que trabajen y por las circunstancias pues tuvieron que dejar de trabajar y por lo tanto de percibir ingresos por otro lado nos parece muy bien que únicamente se necesite declarar que se encuentran en este supuesto sin que haya otros trámites burocráticos que complejicen la recepción de esta ayuda y por otro lado pues el monto nos parece también apropiado nos parece que es lo mínimo que se debe de tener para poder subsistir con dignidad que es un salario mínimo mensual y también hay que decir que la periodicidad es importante el hecho de que se establezca por tres meses y con la posibilidad de extenderse dos meses más es buenísimo porque en el caso de la Ciudad de México después lo extendieron por un mes más y ahora van a recibir esta ayuda los trabajadores por dos meses sin embargo no era así desde un principio y me parece fundamental que exista una medida que prevea que estas situaciones pueden suceder y que se tengan los recursos necesarios para poder garantizar el ingreso por el tiempo que dure la situación económica emergente de crisis únicamente hubieron bueno aquí también es importante decir que les estoy hablando del caso de los trabajadores no asalariados pero hay otros grupos de trabajadores por ejemplo los tianguistas que no fueron beneficiarios de este mismo programa el gobierno determinó en el caso de los tianguistas darles créditos entonces un programa como el que propone esta iniciativa de ley nos parece que es adecuado porque se corre menos riesgo de que haya trabajadores que se queden fuera por pertenecer a un grupo ocupacional o a otro porque el registro tenga porque el gobierno tenga un registro del grupo o no es decir si esto estuviera vigente al día de hoy por ejemplo todos esos tianguistas en vez de tener que endeudarse para poder subsistir podrían acceder a este beneficio económico y pues lograr que el gobierno les garantice la subsistencia y hay un par de preguntas que me quedan que es por un lado dice la iniciativa que el INEGI elaborará el catálogo de grupos ocupacionales y ahí un poco mi preocupación es que por ejemplo hay trabajadores como los organilleros que en la Ciudad de México están reconocidos dentro del reglamento de trabajadores no asalariados con licencia de trabajadores no asalariados que el INEGI no considera como trabajadores sino como grupos en estado de mendicidad porque viven de las dádivas entonces es importante hacer un trabajo con el INEGI para que nadie quede fuera este es solamente un ejemplo pero seguramente pueden haber más entonces bueno creo que ahí definitivamente es un punto en el que se tendrá que trabajar y por otro lado también me llama un poco la atención que los potenciales beneficiarios sean 17.6 millones de personas porque simplemente el sector informal a nivel nacional es de 15.3 millones de personas entonces me gustaría a mí conocer un poquito más de cómo fue que se determinó se determinaron estos 17.6 millones porque pareciera que no van a alcanzar para todos las ayudas pero bueno esa es una pregunta que dejo al aire eso es todo de mi parte muchas gracias muchas gracias Tania muy buenos puntos y yo creo que el punto de acuerdo por ejemplo habla casi de más de 30 millones de personas yo creo que el tema de los grupos ocupacionales y como yo y como decíamos es una es una ley que se basa en la solidaridad y en la buena fe si un organillero dice soy organillero y tal y tal y yo necesito la idea es que lo reciba o sea de eso estamos hablando digamos no es universal pero si es de buena fe pero de todas maneras lo que tú planteas es un es un muy buen punto que tenemos que ver que la ley quede muy clara sobre ese tema de verdad muy muy buen análisis y interrogación que le haces a la iniciativa quisiera darle ahora la palabra a Fernando Aguirre él es un trabajador del sector de la construcción decía de la del Consejo Nacional este laboral la industria de la construcción Fernando pues ya fue declarada una industria este esencial ¿no? ¿cómo han visto cómo sobre todo digamos los los albañiles los trabajadores operativos de esta de esta industria este ingreso mínimo que ha pasado con ellos bueno por lo general son ellos hay pocas ellas en esta en esta crisis y cómo están solventando la posibilidad de vida muchas gracias Fernando muchas gracias senadora mucho gusto conocerla sí como bien dice usted aquí en Veracruz en lo que es el estado de Veracruz es un promedio de 20 mil personas afectadas y en el puerto de Veracruz donde radico yo es un promedio de dos mil tres mil personas aproximadamente aquí lo único este esencial es entre paréntesis lo único bueno que el lunes nos dieron la buena noticia de que se reinstalan los trabajos paulatinamente a partir de ayer nuestro patrón principal que es la Nestlé la compañía Nestlé que se está construyendo aquí en el puerto de Veracruz tenemos 600 trabajadores ahí les repito el día de ayer entraron 150 para el próximo martes otros 150 tercer martes otros 150 y cuarto martes 150 lógico con sus medidas de sanidad aparte independientemente de las medidas de seguridad que nosotros tenemos ahí en la Nestlé y en lo que respecta a su a su iniciativa la verdad nosotros nos venía nos venía genial porque honestamente no hemos recibido ayuda del municipio ni del estado y mucho menos de la federación pero si este no sé sería un parteaguas y una ayuda una bastante ayuda para nosotros para todos los compañeros el gremio de nosotros es el transporte de materiales y trabajadores de la construcción lo que es albañiles y puede llamarse el operador los choferos de camiones de transporte muchas gracias muchas gracias corto pero sustancial así es y efectivamente si van a ir entrando poco a poco se hacen todas las construcciones del país pues por eso el apoyo de tres meses para aquellos que no entren seguramente los que entren como yo decía pues no vendrán por este por este ingreso también por eso el número de personas pues no es así como 20 30 millones de un jalón sino que pues en este momento ya estamos en otra situación muchas muchas gracias fernando ahora quisiera invitar en la presentación yo me equivoqué ya no es de con labor virginia navarro es una creadora de contenido digital nosotros podríamos es un sector independiente y preguntar han mantenido sus ingresos como que podríamos pensar pues es el sector que más en este momento que todos estamos usando la tecnología pues que es un es un sector que podría tener que podría tener mucho trabajo o sea que no que no necesariamente podría ser necesitar este ingreso pero en realidad pues quizás es un prejuicio quizás es una idea que no tiene relación con la evidencia como lo están viviendo virginia muchas gracias por participar y dar tu testimonio no muchas gracias a ti patricia justo este como lo mencionas yo en un principio en mi caso pensé que no iba a tener tal vez tanto problema este sin embargo creo que también el tiempo en el que se en el que se dio todo esto que pues empezó en marzo este nos afectó mucho a nosotros sobre todo hablando de los freelancers que probablemente enero y febrero son los meses en los que no hay proyectos o en los que apenas empieza a este a retomar o en los que apenas empiezan a crear este nuevas campañas o nuevos proyectos que tienen que ver con todo este tema de contenido digital yo además soy fotógrafa entonces lo veo tanto a nivel contenido digital como fotógrafa que enero o sea sé que no no va a haber proyectos febrero se empiezan a crear o se empieza a hablar de lo que viene para el año ¿no? y yo yo tengo alrededor de tres cuatro proyectos este al mes para o sea mínimo para poder este pues vivir bien ¿no? durante un mes pero sé que generalmente son tres cuatro proyectos entonces a mí lo que me pasó fue que este a finales de febrero más o menos empecé a trabajar en algunos proyectos pero creo que también aquí entra un tema en el cual los pagos que se empiezan a hacer siempre son a partir de 30 días 60 días o probablemente 90 días ¿no? entonces fue hasta finales de marzo que yo recibí un primer pago de todo el año ¿no? entonces creo que el problema aquí este se intensifica en todas las las vertientes que pudieran ser incluso beneficiosas hablando de temas digitales ¿no? pero que que son un poquito más complejos en cuanto a la formalidad tal vez de los pagos ¿no? y creo que en los para los freelancers siempre ha sido un tema ¿no? o sea que no hemos encontrado este digamos un soporte que que nos diga si vas a tener tanto dinero este mes y el otro igual y vas a poder sobrellevar eso ¿no? o sea es 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 un tema de que probablemente en un mes si te llegaron tantos trabajos y probablemente el siguiente mes no y así ¿no? entonces el no tener un salario fijo es lo que le aumenta todavía la pues el no saber ¿no? y en mi caso es como no solo no contar con un ingreso este fijo sino la incertidumbre de no de no saber hasta cuándo va a volverse a reactivar esto ¿no? o sea porque si tenía probablemente campañas o proyectos que hacer anteriormente se cancelaron para darle prioridad a me imagino a las personas que justamente están este pues físicamente o en contacto o que tal vez están haciendo sus pagos de servicios ¿no? o sea tal vez lo digital lo dejan al final y entonces probablemente no me vuelven a contratar o quién sabe hasta cuándo puedan volver a hacerlo ¿no? entonces yo sabía que este para mí no iba a ser fácil porque no porque yo sé que no voy a regresar a un trabajo ¿no? sino quién sabe hasta cuándo se va a volver a contar con esto ¿no? en el tema de fotografía sí me es necesario tener que salir y tener que este que estar en contacto ¿no? o sea si tengo que hacer fotos de sobre todo yo que me enfoco en fotografía y arquitectura de restaurantes los restaurantes que me contrataban a mí para hacer este sus contenidos para las plataformas ya sean redes sociales o este o para sus páginas online pues obviamente son restaurantes que ahorita están cerrados hoteles que ahorita están cerrados a nivel turismo también he trabajado mucho y pues evidentemente también es otro sector que no que no está operando ¿no? entonces creo que este también esta parte ¿no? de no de no regresar inmediatamente a un a un ingreso y que incluso aunque aunque regrese probablemente esos pagos van a pasar a 30 60 o 90 días ¿no? sí esa es mi participación ¿y cómo ves un ingreso vital? ¿un ingreso mínimo? que tú seguramente tienes mayores ingresos sí pues justamente es esta parte ¿no? o sea que antes de la pandemia no había tenido ingreso y después de la pandemia este sé que tampoco lo voy a tener hasta que se reactive realmente esta esta pues sí esta parte de de digital ¿no? o sea me parece importantísimo este que no sé incluso que me hayan invitado a este foro porque probablemente somos los que menos este nos nos toman en cuenta o que justo seguimos buscando nuestro lugar ¿no? o sea tanto a niveles de de servicios o de o de ingresos que podríamos tener fijos pues no no hay ¿no? o sea no hay manera entonces me parece una propuesta fenomenal ¿no? porque es sería para mí o para todos los los que conozco ¿no? que son freelancers y creo que es toda una generación que que si tuviéramos este ingreso pudiéramos empezar a reactivarla ¿no? o sea no depender de 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 los clientes o de las personas con las que trabajamos sí muchísimas gracias realmente muy importante tu análisis tus testimonios de lo que están pasando y lo que podría significar este ingreso vital de verdad muchas gracias bueno pues ahora le daría la palabra a la diputada María Rosete como yo les decía diputada federal por el partido encuentro social y ella es una de las diputadas firmantes de este punto de acuerdo que quieren que se apruebe en la en la comisión permanente del congreso de la unión y bueno pues además es una dirigente muy seria muy seria muy comprometida con sus con sus representados de vendedores en vía pública de 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 ambulantes como ella también se autonombran una organización de de vendedores ambulantes como y bueno también un poco este María cómo ves la posibilidad tú eres tu partido es parte de la coalición gobernante no y eso es muy importante que hayas firmado este punto de acuerdo porque pues no es contra nadie es más bien una una propuesta incidir visualizar tú como representante pues me parece que que fuiste muy congruente no pero qué significa este ingreso vital para lo que tú los que tú representas diputada bueno primero que nada agradecerte pati esta indicación para mí mucho muy importante y pues fíjate que yo creo que el hecho de suscribir un documento aunque no formes parte de un grupo parlamentario o no tengas posiblemente los mismos intereses políticos no debe de ser parte de una división o no o no debe de ser parte de un lucro político que muchas veces se utiliza por no tener coincidencias o las o las o las coincidencias políticas que se le quieren no yo creo que cuando tú tienes una responsabilidad hacia un sector pues lo mínimo que debes de hacer es siempre priorizar sus intereses grupales el interés los intereses de grupos siempre son mucho muy importantes antes que los personales y yo quisiera empezar diciendo quisiera empezar a comentar cómo estamos viviendo cómo están viviendo los comerciantes ambulantes que ya no queremos que se nos denomine de esa manera porque ser comerciante es sinónimo de delincuente y no es así los comerciantes son personas trabajadoras trabajan en el espacio público y ese es el concepto que nosotros queremos ir posicionando en el tablero cómo lo están enfrentando pues no tienen escasas posibilidades económicas nulos ahorros y esta situación los pone en total indefensión porque no tienen más que dos opciones ya sea enfrentarse a la pandemia o morir de hambre suena duro pero es la verdad mucha gente está padeciendo esta situación y lo que hacen es salir a la calle a riesgarse porque tienen nulas posibilidades de sobrevivir porque las ganancias de las que ellos dependen no es de un salario mínimo sino del producto de sus ventas y eso es lo que no se ha tomado en cuenta yo escucho y he escuchado hablar con todo respeto de posiciones en cuanto a la situación formal escucho hablar aquí de exposiciones pero en el en el en el sector formal y nosotros no entramos en este en este enjuague y no porque no querramos sino porque no ha existido la posibilidad de transitar a la formalidad ¿qué hacemos con más de 31 millones de personas que no tienen otra opción más más que salir a la calle y buscar de alguna de alguna forma este el sustento diario para que a su familia no le falte el alimento en su mesa pues evidentemente es imposible no hay cómo porque además de todo eso surgen algunas situaciones personales con las que se tiene que cumplir y no las puedes evadir porque si no pagas la la luz te la cortan si no pagas la renta te botan de la casa y estas son situaciones deprimentes que son en las que se encuentra es parte de este sector no todos algunos si tuvieron la oportunidad de salir porque probablemente los hijos ya crecieron y tienen posibilidades de ayudarles a los padres pero no todos en este sector es multifacético y en él se encuentran múltiples personas entre ellos profesionistas madres solteras adultos mayores jovencitos y es tan es tan multifacética que a veces se vuelve complicado se vuelve complicado para muchas situaciones y muy difícil porque eso no ha permitido que el gobierno aplique políticas públicas que vayan en beneficio de este sector quiero decirles que la situación que está viviendo la gente ha contribuido de gran manera a la expansión del contagio ¿por qué? porque ante una pobreza que se siente desde la actividad que ellos ejercen pues es evidente que tienen una vivienda en donde posiblemente vivan hacinado porque las familias son grandes y estoy segura que viviendas de 45 metros cuadrados como fueron construidas a través de renovación habitacional y las que otorga el índice son las únicas que ellos podrían tener acceso pues vive una gran cantidad de personas porque las familias son grandes esto provoca el hacinamiento y por supuesto el contagio desmedido en donde familias han perdido tres o cuatro miembros de una misma familia estamos ante un panorama mucho muy difícil más porque nos damos cuenta y como bien lo dices yo aplaudo todos los programas y los beneficios que pueda tener la ciudadanía y más en situaciones vulnerables como muchos de ellos se encuentran porque no quiere decir que el ser formales tengan otra condición hay muchos formales que finalmente también se encuentran en la informalidad por algunas cuestiones empresariales que así lo manejan y finalmente se quedan desempleados y también sin posibilidades y al final les voy a decir algo se van a formar a las filas de la informalidad y eso todavía nos debe de preocupar más porque ante esta situación el sector informal va a crecer indudablemente entonces yo creo que hay mucho que se tiene por hacer tocando el tema de los programas sociales quiero decirles que tristemente no hay un solo programa dirigido a este sector he escuchado los reclamos de los comerciantes diciendo y argumentando con coraje que para el gobierno no existen que se les ha dejado solo que se les ha abandonado a su suerte y tienen razón no se les ha volteado a ver han surgido programas y programas y programas y como bien dice Tania muchas de las veces son inaccesibles por la serie de requisitos que exigen y que muchas veces son volubles y de un día para otro te exigen otra cosa diferente y si ya se les acabó el presupuesto me imagino que se vuelven a pedir te cambian las reglas y de esta forma pues lo único que se piensa es que se hicieron para no otorgarse o para que los requisitos sean tantos que finalmente no seas un candidato a obtenerlo el ingreso mínimo vital para mí es una excelente propuesta creo que que la ciudadanía merece que en tiempos como este en tiempos emergentes no vuelva a pasar lo que hoy nos está sucediendo por no prever por no prever muchas cosas en muchos sentidos pero este es uno de los más importantes el gobierno tiene la responsabilidad de otorgar bienestar a la ciudadanía y eso es lo que nos ocupa en este momento preocuparnos para que los sectores vayan teniendo un respiro ante esta situación que nosotros vivimos venimos resistiendo hablaba yo nuevamente retomándolo del ingreso vital y reconociendo que es una excelente iniciativa pero quiero decirles tristemente que tampoco estamos incluidos porque somos informales entonces debemos de trabajar en ese proceso yo sí hago un llamado a través tuyo Patti para que se trabaje también en este sentido yo creo que el tránsito de la informalidad a la formalidad ya es urgente en el mundo existen dos mil millones de informales es un problema que viene creciendo pero en México se resiente más porque estamos ante casi el 60% de informalidad de la población económicamente activa y yo creo que a raíz de que de una modificación que nosotros proponemos en el quinto constitucional a través de una iniciativa que tu servidora presentó en el Congreso de la Unión el día 18 de marzo que te voy a hacer llegar ojalá y que de ahí surjan los parámetros para pensar en una situación como esta en la que se pueda transitar y este sector que ha sido el más golpeado directamente y así lo ha declarado organismos internacionales como la OID y el Coneval merecería que se saldara una deuda porque este sector siempre ha sido considerado como una válvula de escape y yo creo que tiene que merecer la oportunidad de dejar de ser una válvula de escape y pasar a ser palanca del desarrollo eso sería mucho muy importante para nosotros se nos ha negado todo hasta la posibilidad de ser partícipes en este momento de ser parte de la reactivación de la economía y yo creo que eso no puede ser posible porque el comercio en el espacio público el comerciante ambulante es un es un es un mecanismo de de distribución de nacional que llega a los sectores populares a las zonas más desprotegidas y además de todo es un controlador de precios impiden muchas de las maneras que los precios se eleven y eso ha ayudado mucho 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 al país muchas gracias diputada y en por último yo quiero pedirles a nombre de a que tú a través del senado de la república hagas llegar la voz de los comerciantes y que pueda surgir una posibilidad para que ellos tengan una vida de calidad en este momento y para un futuro también muchas gracias muchas gracias diputada yo creo que la propuesta del ingreso mínimo vital es precisamente no sólo para trabajadores formales sino para los trabajadores informales o sea todos estos que además son medidos en su gran mayoría también por el INEGI por el CONEVAL si es para trabajadores en situación de informalidad que es desde las edecanes fotógrafos ¿no? esta estos testimonios que hemos tenido y los comerciantes en vía pública o sea todos porque son informales porque no tienen seguridad social porque no tienen derechos todo eso todos esos entrarían entonces la preocupación que tú tienes es la preocupación una de las preocupaciones centrales de esta propuesta del ingreso mínimo vital que por supuesto haremos todas las adecuaciones para que este sector de trabajadores sea uno de los principales beneficiados muchísimas gracias diputada y seguiremos pues dialogando para ver que el congreso de la unión pues tome en cuenta este punto de acuerdo y la iniciativa que tú has promovida le daría la palabra muchas gracias diputada a Marcela Marcela Azuela es directora del colectivo Justo Hogar Marcela tú representas una organización de empleadores empleadoras de trabajadoras del hogar ya oímos a Marcelina lo que está pasando ¿qué podría significar que estas trabajadoras recibieran este ingreso mínimo vital incluso pues para aquellas que rever a sus empleadores pues no tienen en este momento ninguna posibilidad de pagarles y entonces están viviendo esta situación tan complicada y quizás ese ingreso pues puede ayudar a que puedan reencontrarse ¿no? terminando esta crisis ¿cómo la están viendo ustedes? Absolutamente Pati gracias de verdad por la invitación gracias por esta iniciativa creo que hace una diferencia real en lo que pueden estar viviendo y sufriendo las trabajadoras en este momento como les comentaba Marcelina desde que empezó esta contingencia nos hemos puesto manos a la obra con todo lo que sea posible primero solicitándole a los empleadores y empleadoras que fueran pues lo más solidarios posibles y lo más comprometidos con sus trabajadoras ¿no? como nuestras empleadas pues necesitaban que estuviéramos al pie del cañón haciendo muchos llamados a cuida quien nos cuida tanto que nos han cuidado toda la vida las trabajadoras este es un momento de ser solidarios contagiemos solidaridad en fin hemos apelado a eso y lo seguiremos haciendo sin embargo son muchas personas empleadoras las que también nos dicen que su situación es dificilísima que han perdido muchos ingresos algunos están siendo despedidos pues no les podemos exigir a quien no tiene ingresos que siga pagando los ingresos a la trabajadora del hogar ¿no? son varias las cosas que viven las trabajadoras del hogar unas pues que fueron despedidas definitivamente otras que fueron enviadas a descansar descansadas pero tampoco con ningún sueldo y viven cosas pues muy complicadas muchas de ellas son jefas de familia se encargan también económicamente no solo de sus hijos sino también de sus padres entonces no es arrojar nada más a una persona a no tener con qué comer sino a familias completas que estaban dependiendo de ellas ¿no? y de estas situaciones entonces bueno pues empezamos mucho a hacer estos llamados buscar muchos espacios en medios de comunicación hablar con empleadores empleadoras pedirles que sean lo más justos posibles ¿qué quiere decir eso? que si a mí me bajan el 15% de mi sueldo yo a la trabajadora le baje el 15% de su sueldo no la despida por completo no la arroje así a la a la miseria ¿no? lo segundo que hemos estado haciendo pues es campañas de recaudación de fondos organizamos con nosotros con Hogar Justo Hogar con un grupo de scouts que con el que nos unió que también es muy comprometido logramos muy poquitos recursos ¿no? para todo lo que se requiere también hemos estado pues cerca de otras iniciativas para que haya alivios solidarios les llamamos para que personas que no están perdiendo sus recursos y que están en condiciones de apoyar apoyen y den una cantidad mensual durante esta contingencia hemos estado hemos estado también muy cerquita de las propuestas y de las iniciativas que han salido desde el gobierno federal una de ellas de CONASAMI apela a que se pueda aplazar el pago del seguro social de las trabajadoras del hogar otra de ellas ofrece microcréditos a las personas trabajadoras del hogar pero que ya tienen seguridad social las cuales son 22 mil hasta este momento y esas seguramente las trabajadoras que sí tienen seguridad social no son las que más mala están pasando seguramente ellas que tienen seguridad social sí están siendo más cuidadas o más protegidas por sus empleadoras empleadores lo de los créditos a mí me pone muy nerviosa si les digo con honestidad porque si bien está muy bien que las trabajadoras del hogar sean acreedoras a un crédito poner a la gente a endeudarse para pagar lo mínimo para subsistir es gravísimo y las arroja también a una situación que tarde o temprano va a ser muy complicada de enfrentar económicamente entonces en ese sentido esta iniciativa es la que me parece pues la más comprometida por parte del Estado la más comprometida la que lo celebro muchísimo que no se les exijan trámites y trámites y comprobantes o cartas que la verdad esto no es solo para trabajadoras sino para tanta gente que uno pasa por las calles de vez en cuando y ve todo vacío y dices cuánta gente está perdiendo sus ingresos los boleadores de zapatos las personas que trabajan en estéticas bueno todos los que ya enumeraron mis compañeros pero podríamos enumerar muchísimas más y creo que este ingreso mínimo vital pues es lo que tenía que suceder por parte del Estado lo celebro me da un inmenso gusto me gusta también mucho que sean tres meses y que no sea como que una vez y luego te tienes que volver a formar muchísimo de hacer muchos trámites para poder volver a conseguirlo que pueda extenderse a cinco meses también también me parece una situación que va a aliviar si bien tú lo decías Pati cuando empezaste a explicarnos es un paliativo que permite vivir la cotidianidad de esta emergencia es eso no pensamos que un salario mínimo le resuelve a una familia completa todas sus necesidades pero sí ayuda sí ayuda sí alivia esto que viene va a ser súper complicado hay muchísimas cosas que atender porque atenta no sólo contra el derecho al trabajo sino que a todos los demás derechos siempre sabemos que están interconectados y qué va a pasar con el derecho a la educación de tantas niñas y niños podrán regresar o no a la escuela algunas de ellas con el derecho pues a la salud como ya vemos que está ahora mismo muy vulnerable el derecho a la salud de tanta gente y las posibilidades de hacer frente a una emergencia o a una contingencia el derecho a la alimentación en fin creo que esta es una de las soluciones que alivia bastante y que sin embargo pues nos deja todavía muchos retos apenas estamos empezando a imaginar cómo hacer regresar a la ya no le podemos llamar normalidad pero a la nueva etapa de la vida ya veremos cómo se va llevando a cabo eso y yo creo que el gobierno tiene en su en su cancha en su responsabilidad acompañar a las personas en el regreso a sus trabajos ya sea a los trabajos que dejaron antes de la contingencia o a conseguir unos nuevos empleos pero que tendremos que estar ahí muy cerquita y el Estado pues es uno de los responsables de que las personas puedan ejercer todos sus derechos ese me parece un reto muy grande y un reto concreto de esta iniciativa me parece cómo hacerla llegar a todas las personas que los necesitan a veces las personas que menos pueden ejercer sus derechos son quienes tampoco conocen sus derechos cómo hacer que esa persona que no vive en la Ciudad de México o en Monterrey o en Guadalajara sino que está más aislado que quizá está en zonas rurales y que está viviendo situaciones realmente complicadas por no tener o por haber perdido sus ingresos también sea acreedor de este apoyo y que no siempre es más sencillo para quien está en la Ciudad de México no siempre es más fácil para quienes vivimos en el centro el reto inmenso es cómo hacer que lleguemos mucho más lejos con quien más lo necesita pues eso muchas felicidades de verdad esta es la primera iniciativa que a mí me genera tranquilidad y digo es un verdadero apoyo no es no es un un nada más lanzar para después ¿no? ya después te haces cargo ya después encuentras como no este sí es un apoyo para aliviar este momento tan difícil de la vida de tantas personas muchas gracias ay Marcela muchas gracias hablaste exactamente de lo que representas hogar justo hogar hablaste de justicia de derechos y de eso de eso se trata muchas gracias por tus reflexiones que nos ayuda a ver a fortalecer el argumento ¿no? a fortalecer el argumento el mensaje la evidencia de lo que necesitamos en este momento para que todos podamos reaccionar bien muchas gracias Marcela pues ahora le daría la palabra a la académica del Colegio de México Rosario Aparicio ¿no? como decíamos ella está estudiando este el tema del trabajo y todo lo que está alrededor de eso y bueno se nos vino encima el futuro con esta pandemia Rosario ¿qué están encontrando ustedes? ¿con quién están dialogando y cómo ven esta propuesta del ingreso mínimo vital? muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nosotras bueno pues muchas gracias Patricia por abrir el espacio yo quiero dirigir mi plática a qué está pasando con las personas indígenas qué es lo que yo estudio pueblos indígenas mercado de trabajo y discriminación ¿por qué es importante discutir sobre el ingreso básico vital? como muchas crisis la pandemia del COVID-19 ha servido para hacer más evidentes las desigualdades sociales y también las desigualdades económicas no sólo en México sino en todo el mundo y de formas muy duras es por eso que es urgente que como sociedad discutamos y visibilicemos lo que está pasando con los sectores más desprotegidos del país y que sufren las desigualdades de género por su condición étnica y de clase más agudamente en este contexto del SARS-CoV-2 quisiera hablar del caso específico de los pueblos y comunidades indígenas ya que muchas familias indígenas trabajan en la informalidad y esto incluye a los diversos tipos de familias indígenas que puedan existir por ejemplo muchas niñas y mujeres indígenas comercializan sus productos en los espacios públicos o son trabajadoras del hogar mientras que los hombres indígenas suelen ser albañiles boleros diableros músicos todos ellos trabajos totalmente precarios e informales ante la emergencia económica las propias familias indígenas han recurrido a diferentes formas de subsistencia por ejemplo aquí en la ciudad de México las familias triquis están organizando acopios a través de las redes sociales recibiendo sobre todo alimentos o en la ciudad de Monterrey las familias indígenas están organizando trueques intercambiando sus productos por despensas por el costo del recibo de la luz por el costo del gas inclusive algunas mujeres indígenas están solicitando pañales ya que tienen todavía hijos pequeños que los necesitan y no tienen dinero para adquirirlos entonces ¿cómo beneficiaría un ingreso básico vital y focalizado a estas familias indígenas que se encuentran en el desil más pobre o sea son los pobres de los pobres y no se diga las mujeres indígenas que se encuentran en la base de la pirámide de la pobreza de acuerdo con el Coneval en 2018 el 71.9% de la población indígena recibía un ingreso inferior a la línea de la pobreza entonces recibir este ingreso vital les permitiría a muchas familias indígenas que se quedaron sin ningún tipo de ingreso por causa de la pandemia cubrir sus necesidades más básicas por ejemplo alimentación y salud y cubrir la manutención de sus hijos e hijas el mes pasado a principios de abril del mes pasado durante la emergencia sanitaria y el confinamiento se aprobó en Brasil la ley de ingresos básicos a través de una campaña que fundamentalmente se realizó por las redes sociales y a la que nombraron la renta básica que queremos la sociedad brasileña logró que el proyecto de ley llegara hasta los diputados y senadores y senadoras y finalmente fue aprobado y a partir del pasado 9 de abril se empezó a pagar el ingreso básico de emergencia a las y los trabajadores informales de aquel país y que incluye también a las familias indígenas que se quedaron sin ingresos se calcula que serán aproximadamente 59 millones de brasileñas y brasileños que se beneficiarán de esta política pública es más o menos el 28% de la población que recibirá la transferencia el ingreso básico de emergencia y en brasil será pagado durante tres meses serán 600 reales aproximadamente 2.500 pesos mensuales con posibilidad de prórroga del programa eso todavía no lo han definido con esto poniendo el ejemplo de brasil que quiero decir bueno tomando este ejemplo la ley de ingresos básicos de brasil es un testimonio de la fuerza del poder popular para impulsar políticas que combatan a la desigualdad incluso bajo un gobierno de extrema derecha como es el gobierno del caso del presidente jair bolsonar entonces si uno de los principales objetivos de nuestro actual gobierno es combatir la desigualdad y la pobreza ¿por qué no discutir la viabilidad de esta política pública en donde entre los miles de beneficiados estarían todas las familias indígenas que viven en México la preocupación aquí como decía Tania es que ante el registro por ejemplo muchas personas indígenas no saben leer no tienen acceso a la tecnología lo que está pasando en Brasil con las personas indígenas es que no tienen actos de nacimiento y es uno de los requisitos para registrarse entonces eso puede pasar aquí porque sabemos que las personas indígenas que viven en las comunidades en donde no llega el internet por supuesto ¿cómo se van a registrar? si el registro para recibir el seguro va a ser a través de internet porque seguramente no van a contratar encuestadores para levantar un censo de quién lo necesita eso es mucho dinero ¿no? va a ser un registro electrónico les quería poner ese ejemplo de Brasil porque muchas personas indígenas sobre todo no se están pudiendo registrar porque no tienen el teléfono inteligente no tienen allá es lo que fuera la credencial de lector no tienen credencial el INE o acta de nacimiento entonces ¿qué va a pasar con todas estas personas? como decía Tania con las personas aquí que no tienen acceso a la tecnología los indígenas son los que menos tienen los indígenas que están en las ciudades tienen acceso al internet o pueden pedir ayuda de alguien ¿no? bueno esa es como la principal preocupación que pongo sobre la mesa Patricia sería todo muchas gracias genial ¿qué te puedo decir? y bueno seguimos tomando esta esta preocupación ¿no? yo creo que la ley la tiene la iniciativa de ley la tiene que resolver de alguna manera y después por supuesto ya en la en la operación porque lo más importante es que no sea burocrática que alcance o sea que nadie se quede fuera porque no pudo porque no alcanzó porque nadie llegó es exactamente la idea por eso es solidaria y de buena fe digamos ¿no? simplemente el INEGI plantea cuáles son los sectores y bueno los pueblos indígenas que viven ¿no? que viven de su trabajo que viven de su artesanía que intercambian que tal pues que son un sector por supuesto muy importante sí la idea es que no haya encuestadores o sea que la gente pueda registrarse pero bueno pues a lo mejor como el apoyo social que tú decías ¿no? y nos recordabas de Brasil pues me parece que si tenemos ese apoyo social también crear redes solidarias en la propia comunidad para que se ayuden unos a otros a poder tener ese registro para que sea rápido pero de todas maneras también podría ser presencial de alguna manera y pues muy bien y qué bueno que nos contaste a todos creo que para todos quedó muy claro y todas el tema de Brasil ¿no? muchísimas gracias por tu reflexión siempre pues siempre los centros de conocimiento nos ayudan mucho ¿no? a tener más evidencia y a ser más más claro lo que queremos lo que queremos decir pues ahora le daría la palabra a don Víctor Manuel Pérez Serrano que él es secretario general de la Unión de Haciadores de Calzado de la Ciudad de México ¿cómo vería don Víctor esta propuesta de un ingreso entre tres y cinco meses en la emergencia el salario mínimo tres mil seiscientos noventa pesos para pues a lo mejor no han perdido su trabajo nadie los despidió porque pues son trabajadores autoempleados sin embargo pues ya no tienen el número de clientes no pueden dar los mismos servicios que daban digamos antes de que iniciáramos esta pandemia don Víctor lo escuchamos sí buenas tardes si me escuchan buenas tardes invitaciónadora gracias si le escuchamos no puede quitar para ver su imagen que que pueda este poner su pantalla está puesta si no está en rojo porque no lo vemos pero si lo escuchamos pero bueno pues ahí está ahí está don Víctor gracias buenas tardes nuevamente buenas tardes a todos un abrazo pues efectivamente como nos están manifestando desgraciadamente nos está pegando fuerte esta pandemia somos trabajadores no asalariados vamos a vamos al día de lo que generamos con la prestación del servicio con nuestras boleadas por ejemplo como los asesores de calzado lo mismo como los fotógrafos los revistas atrasadas los norteños los robadores los cafeteros los artesanos los hallateros los organilleros y pues muchos empleados más y desempleados vamos a decirlo en este término por la situación que se está viviendo en el país y pues principalmente nosotros que vivimos aquí en la ciudad de México los ha golpeado y aparte el gobierno los ha discriminado en no apoyarnos económicamente ya que como ya lo mencioné vamos al día estamos sufriendo las inclemencias de esta pandemia sabemos compañeros que pues ya no tenemos recursos económicos para poder subsistir ni para la canasta básica está muy buena la propuesta que se están proponiendo para que ayuden como ya lo dijeron tanto a los asalariados y no asalariados lo cual nos daría pues una enorme ayuda para la economía y la mantunción de nuestras familias efectivamente pues no hay gente no hay trabajo nosotros vivimos de los empleados de los oficinistas de toda la gente porque ellos son los que solicitan la prestación del servicio desgraciadamente a hoy pues no hacemos una o dos boleadas y aparte pues nos exponemos a adquirir esta enfermedad lo cual pues mucho compañero tiene miedo a enfermarse y luego con qué recursos económicos se va a a curar vamos a decirlo en ese término con qué va a pagar un médico con qué va a pagar sus medicamentos no tenemos derecho a la seguridad social no tenemos nada el gobierno no se fija o no mira hacia donde estamos nosotros y la verdad pues somos una población vamos a decirlo en este término en esta pandemia así vulnerable porque no tenemos de dónde más poder sacar económicamente a nuestras familias nos da mucho gusto por esta propuesta que hace señora senadora el amigo Luis en donde pues este apoyo mensual sería muy acertado y así tener una ayuda buena para subsistir esta pandemia y pues poder tener recursos económicos para poder sobrevivir y darle mantención a nuestras familias muchas gracias a Huigo que es una de las personas la licenciada Tania que nos ha estado apoyando jurídicamente para poder pues pelear estos derechos que nos corresponden más ahorita con la pandemia y pues como por ejemplo ahorita en la Ciudad de México nos están dando una ayuda precaria pero pues buena vamos a decirlo en estos términos pero desgraciadamente ya llevamos dos meses y no hemos tenido que baje la ayuda que baje el recurso para poder tener la la mantunción para la familia nos ponen mucha burocracia muchos requisitos los correos las páginas los teléfonos no sirven saturados o no contestan suenan ni suenan y pues pura demagogia del gobierno lo cual la verdad pues si nos molesta nos incomoda que nos quieran anunciar como colegios de India estamos tratando de hacerlo ya directamente el registro llevando a los compañeros a la STIFE para que nos den ese registro baje el número de cuenta la clave y todo eso pero hasta el momento vuelvo a repetir han sido muy pocos mínimos las ayudas que han bajado he estado ya hablando con la doctora doctora Soledad Aragón ayer precisamente y ya no me dio respuesta cuando termine yo de estar con ustedes voy a seguir insistiendo para que agilicen este recurso y baje lo más pronto posible a la mayoría de mis compañeros pues vuelvo a repetirles pues la verdad si estamos en ceros estamos viviendo una situación muy muy complicada pues no tenemos trabajo hay compañeros que van y no se hacen una boleada nos da mucha tristeza por ellos por sus familias hemos tenido sí compañeros que han sido atacados por este virus pues la verdad sí estamos muy honestos vamos a decirlo en ese término o cómo nos quiere usar el gobierno cómo ponen en sus programas que están sacando lo cual pues vuelvo a repetir no es verdad no están dando las ayudas no han bajado y pues ojalá puedan hacer algo por nosotros les mando un abrazo muy buena tarde y gracias por el espacio muchas gracias don víctor pues hay que tomar en cuenta eso porque yo conozco a la secretaria de trabajo soledad de aragón y seguro tiene la mejor intención de que esto funcione pero a veces pues hay cosas que atoran y yo creo que esta ley que estamos planteando pues para que no pase lo que usted está diciendo o sea si realmente es de emergencia tiene que llegar ya inmediato sin mucha dificultad o sea nos pone una alerta que yo creo que tenemos que resolver también en esta iniciativa y la tomamos muchas gracias y bueno pues esperemos que este ingreso llegue a ustedes llegue rápido no solamente a los de la Ciudad de México sino a todo el país que seguramente lo que usted está diciendo le sucede a todos muchísimas gracias por su participación y bueno vamos a concluir este pues este conversatorio que no podemos conversar ir y venir porque el tiempo es corto pero creo que escucharlos y escucharlas ha sido muy importante y quisiéramos cerrar con le pedimos a Ricardo Zapata Martí que es de la Comisión Económica para América Latina y del Caribe CEPAL pues que nos diga cómo ve la CEPAL qué está proponiendo cómo ven la situación muchísimas gracias por participar en este en este conversatorio adelante Ricardo Ricardo no lo estamos escuchando buenas tardes sí cómo está mucho gusto tenía yo problemas parece que es abajo Ricardo no sé si logran ustedes ver en pantalla la presentación si ya la vemos ya perfecto si tengo una presentación breve que como le decía Luis le estoy haciendo a título absolutamente personal yo trabajé muchos años en la CEPAL pero en este momento no soy funcionario oficial de la CEPAL de todas maneras quisiera compartir con ustedes unas reflexiones en cuanto a cuáles son las recomendaciones que en el caso de la CEPAL y en otros organismos internacionales están viendo respecto al reto que plantea el COVID-19 de hecho la pandemia ocurre en un momento en que ya se venían hablando de una serie de temas de política social a nivel mundial y que reflejaban una inquietud bastante generalizada de los crecimientos de la desigualdad y la inequidad a nivel mundial no sólo en países en desarrollo sino incluso en los países industriales en todo caso quisiera plantearles que las Naciones Unidas el propio secretario general ha lanzado cinco pilares sobre los cuales debería reconstruirse el retorno de esta pandemia primero la salud y en esto creo que hay un acuerdo mientras la curva de contagio no sea controlada mientras no haya pruebas suficientes para ver cuál es la dispersión del virus y mecanismos de evitar el contagio o incluso de vacunas vamos a seguir teniendo la espada de Damocles de la enfermedad y esto va a frenar va a alentar puede entorpecer el regreso a las actividades económicas y productivas el segundo gran pilar que es un poco lo que todos ustedes han estado planteando y me ha parecido sumamente interesante escuchar las múltiples opiniones de todos los que han participado es la protección de las personas protección social y de los servicios básicos y ello requiere de respuestas económicas que protejan y esto lo dice el secretario general sobre todo a los empleos a las micro y pequeñas empresas y a los trabajadores del sector informal de modo que lo que ustedes están proponiendo está totalmente en línea con uno de los pilares que ha planteado la Secretaría General de Naciones Unidas para la recuperación el cuarto punto es que evidentemente esto no se puede dar si no hay una recuperación macroeconómica a nivel global y que para ello se requiere una cooperación multilateral porque las condiciones fiscales las capacidades de recursos de muchísimos países no dan para tener los recursos suficientes y que se requieren instrumentos de cooperación internacional multilateral de los que también están hablando incluso instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y que por lo tanto ello apela a usar el fenómeno de la pandemia no como un mecanismo más de exclusión cuando tenemos ya problemas estructurales de exclusión social muy generalizados e inclusive crecientes en el mundo para más bien retornar a procesos de cohesión social y promover a nivel de las comunidades una mayor resiliencia esto se traduce en estos puntos que señalo hay que enfocarse en las personas más vulnerables y más afectadas hay que restaurar capacidades y generar nuevas capacidades alguien hablaba de la capacidad de cambiar de una actividad a otra la movilidad laboral es fundamental reconstruir los medios de vida de las personas apoyar procesos de recuperación espontánea porque cuando hay un desastre como este cuando hay una pandemia como esta empiezan a haber procesos de recuperación negativa bien lo señalaba Luis me parece la gente que empeña sus recursos la gente que se deshace de su poco patrimonio la gente que cae en la usura y que no puede de esa forma tener una recuperación positiva esto requiere ser incluyentes y esto es lo que ustedes plantean es obviamente un tema de inclusión hay que ser sensibles al conflicto porque de no serlo de no ser un proceso participativo podemos tener explosiones de violencia social y esto va junto y de la mano del tema de reducir el riesgo a eventos similares desastres como este quizás decimos bueno la fiebre española fue hace 100 años pero no es que ocurra en cada 100 años y crecientemente por la globalización misma de los medios de transporte y de las actividades es muy posible que se transmitan este tipo de riesgos sanitarios con mayor frecuencia y finalmente ante estos procesos se requiere transparencia y remisión de cuentas claras y hay que implementarlo esto mediante procesos de subsidiariedad y descentralización es decir partir de lo local para llegar a lo general y asegurar una sólida coordinación entre todos los participantes ¿qué es lo que la CEPAL está diciendo? primero que tienen que garantizarse transferencias monetarias temporales para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares su propuesta es justamente esto lo que usted está planteando y ello habla de cinco grupos de la población un planteamiento universal que sería el ideal toda la población en situación de pobreza el problema es que obviamente no alcanzan los recursos trabajadores de la informalidad en un rango de edad todos los niños y niñas adolescentes todas las personas mayores de 65 años son decisiones que se tienen que tomar ustedes están focalizándose en lo que sería el cuadro azul toda la población en situación de pobreza hasta donde alcance los recursos la CEPAL hizo un planteamiento de cuál sería el monto mensual de transferencias per cápita a nivel de América Latina y el Caribe se habla de un monto que sería similar al de la línea de extrema pobreza 67 dólares en 2010 y que equivale al costo de adquirir una canasta básica de alimentos la otra sería la línea de pobreza que a nivel de América Latina se sitúa en 143 dólares o considerar otras cantidades como las que ustedes están planteando la duración también la CEPAL lo indica puede ser de 3 de 6 o hasta 12 meses y depende evidentemente de la evolución de dos curvas una la epidemiológica y otra la de la rapidez o la amplitud de la recuperación de las actividades económicas productivas por lo tanto la CEPAL propone transferencias por un monto igual a la línea de pobreza durante un periodo de 6 meses y están aquí los montos que representarían para América Latina y el Caribe la estimación del costo adicional de esas transferencias monetarias durante ese periodo esto implicaría en general un gasto adicional del 2.8% del PIB del PIB para abarcar a las personas que se encuentran en situación de pobreza y el gasto adicional se calcula obviamente restando el gasto existente en programas condicionados y pensiones sociales ¿cuáles son algunos de los problemas de articular este mecanismo? primero se requiere sí tomar una decisión política más que técnica de medidas de protección social de corto plazo necesarias para atender las manifestaciones más agudas de la emergencia ello plantea ciertamente desafíos operacionales muchos de ellos de ustedes ya los han planteado la bancarización escasa en la población el tema de completar los registros y los trámites burocráticos necesarios y cómo se actualizan y se interconectan los diferentes registros sociales de beneficiarios de programas por un lado de derechos habientes por otro y de los que caen que no tienen ningún registro porque no aparecen en ninguno de ellos ello plantea necesidad de medidas de mediano y largo plazo orientadas a garantizar el ejercicio de los derechos de las personas es claro que hay derechos constitucionales incluso a nivel de la Ciudad de México que plantean la necesidad de un ingreso garantizado mínimo y que permite el fortalecimiento de un estado de bienestar y la provisión universal de protección social ¿qué es lo que significa en lo inmediato? un ingreso equivalente a una línea de pobreza durante seis meses con una visión estratégica de que esto puede ser un primer paso a una propuesta de un ingreso básico universal que incluya la protección social universal en salud en pensiones en seguro de desempleo y avance a una visión de estado de bienestar con base en un nuevo pacto social que tiene que ser fiscal, social y productivo y no podemos diseñar la parte fiscal el ejemplo de México y esto es un cálculo que hizo la Cepal si se pensara en una renta universal básica para toda la población si se otorgara una línea de bienestar mínima equivalente al costo de la canasta alimentaria de las zonas urbanas que se estimaba en 73 dólares mensuales y se tomaría la población a partir de las cifras del Coneval que ustedes ya han citado esto si tiene un costo bien lo señaló Luis un costo que no es diseñable es un desembolso equivalente a un poco más del 10% del PIB del 2020 si esto se elevara al monto de un ingreso básico sobre un base de un salario mínimo de 167 dólares ya estamos hablando prácticamente de una cuarta parte de un 23.5% del PIB de una quinta parte del PIB de modo que esto ya si es un costo fiscal importante lo que no podemos olvidar es que ello también debe verse desde una perspectiva dinámica si no tenemos una dinamización de la demanda por más que recuperemos la capacidad productiva la oferta no se va a ver satisfecha y por lo tanto generaremos menos capacidades incluso de recaudación fiscal por esto yo sugiero que hay que tomar un enfoque que es el que ustedes están promoniendo hacia lo que llamo yo una reapertura apropiada equilibrada y socialmente sencilla apropiada en lo sanitario tienen que tomarse medidas de reapertura para evitar el recontagio o el repunte tiene que ser equilibrada en lo sanitario en lo económico y en lo social es decir medidas de recuperación de ofertas sin demanda no bastan medidas de apoyo al ingreso que ayude en la recuperación productiva y que van a aportar recursos fiscales también medidas socialmente sensibles es de visibilizar a los grupos sociales que se aglutinan en lo que mal llamamos informalidad porque es un grupo multifacético que incluye cuentapropistas trabajadores independientes ambulantes personal doméstico etcétera que no es homogé que no tiene las mismas necesidades ni las mismas capacidades y estimamos que es importante recalcar que esto tiene que ser una medida temporal es solo un primer paso ello permite un alivio de un vacío no atendido de una política social que no existe y que genera como estamos viendo la falta de esa política social pérdidas económicas y sociales enormes por lo tanto de este primer paso tiene que ver estratégicamente como el avance hacia una propuesta ya no temporal sino permanente es decir prevenir que esto ocurra de nuevo va a tener menos costos que tener que remediar el próximo desastre muchísimas gracias pues muchas gracias hay que yo creo que también todos los elementos que has dado y que nos recomienda la CEPAL pues fortalece fortalece esta propuesta que estamos que estamos haciendo y vamos a reflexionar sobre sobre cómo podríamos fortalecer nuestra iniciativa a partir de los elementos que has dado de verdad Ricardo muchas gracias seguramente en tu relación con la organización nosotros pues ya están viendo también cómo cómo fortalecer y bueno sentirnos apoyados por la CEPAL me parece que ese es un es un diálogo es un elemento muy importante además para tanto para el Congreso como para el Poder Ejecutivo ¿no? de que de que este ingreso mínimo vital pues va va en el camino digamos va en el camino de toda esta serie de análisis y recomendaciones quizás un primer paso de todo lo que tendríamos que hacer y que hemos escuchado acá ¿no? que con los distintos trabajadores y trabajadoras pues ahora sí vamos a concluir con la voz de un trabajador que es un trabajador del ramo de la tecnología de la información esto es importante porque efectivamente todos ¿no? desde desde los trabajadores en vía pública trabajadoras trabajadoras del hogar y estos trabajadores que finalmente también son informales porque no tienen acceso a una seguridad social porque están perdiendo sus ingresos bueno pues cerremos con con tus palabras con tu mensaje y con tu digamos cómo cómo ves esta iniciativa de ingreso de ingreso vital José María Castanedo Gómez también del Consejo Nacional Laboral muchas gracias por todos ustedes de haber participado en este en este foro te escuchamos muchas gracias senadora buenas tardes a todos en realidad soy estudiante de sociología pero soy delegado sindical para empresas de tecnologías de la información bueno esta rama de industria se dedica al estudio diseño desarrollo aplicación implementación soporte y mantenimiento de sistemas computacionales de información el valor de las tecnologías de información recae en la automatización de procesos de negocio provisión de información para la toma de decisiones conectando los negocios con sus clientes y la provisión de herramientas de productividad para incrementar la eficiencia a pesar de que la tecnología ha sido el gran habilitador para tratar de mantener lo más posible de la cotidianidad el cierre de las cadenas de suministro y la baja en la compra de equipos computacionales contraerán al sector entre un 4 y 9% según proyecciones de IDES en México sin embargo los mayores impactos para la industria y particularmente para sus trabajadores más allá de la caída de ventas en equipos se verán el aplazamiento de proyectos en las empresas con las que tenemos relación hemos presenciado una disminución considerable de actividad específicamente en el área de desarrollo decenas de proyectos han sido suspendidos lo que ha provocado que cientos de trabajadores sean relegados de sus funciones la gran mayoría de ellos han visto reducido su ingreso y otros cuantos han dejado de recibir la totalidad de su salario mientras tanto permanecen a la espera de poder ser reincorporados a un proyecto las empresas que mantuvieron sus proyectos de tecnologías de la información o TI han permitido que se pueda mantener específicamente a quienes dan servicio y mantenimiento a dichas empresas por otro lado algunos trabajadores han logrado mantener su empleo gracias al aumento en la demanda de servicios de ciberseguridad y comercio digital a pesar de ello el crecimiento de estos servicios no ha permitido mantener a la totalidad de trabajadores y sus salarios la proyección de la industria es que estos dos servicios crezcan considerablemente sin embargo esto requerirá que los trabajadores se capaciten para adquirir las habilidades que demandan estos mercados emergentes esta situación ha provocado que trabajadores inactivos incursionen en el freelancing buscando tener un ingreso mientras regresan a sus actividades sin embargo la situación en el freelancing como lo comentó Victoria al igual que en el sector empresarial también es incierta la expectativa es que esta rama de industria comience a reactivarse de cara al último cuatrimestre del año lo que implicaría que poco a poco los trabajadores inactivos puedan ir sumándose nuevamente a los proyectos aplazados en relación con el ingreso vital mínimo la historia nos ha mostrado que las políticas gubernamentales se convierten en un asunto de vida o muerte durante una crisis económica en este caso una crisis económica provocada por una emergencia sanitaria lo que agrava la situación aún más solemos creer que las crisis económicas impactarán únicamente nuestro ingreso sin embargo hay ejemplos de sobra que indican que las necesidades y sensibilidad a los grupos más vulnerables la pérdida del empleo y el ingreso pueden tener consecuencias letales para la salud de la población es más normal de lo que creemos que las tasas de suicidio las muertes por alcoholismo o las muertes por infarto por mencionar algunos aumenten de manera considerable cuando la población no cuenta con protección social para hacer frente a una situación de crisis esto sería fatal si tomamos en cuenta que nuestro sistema de salud ya se está viendo fuertemente exigido tratando de combatir el COVID-19 el ingreso mínimo vital no es únicamente un estabilizador económico es también un estabilizador espiritual que puede evitar que un gran porcentaje de la población se enfrenta a una doble amenaza sanitaria me gustaría acabar mi participación con una cita de David Stockler y Sanjay Basu dos académicos de la Universidad de Oxford y Stanford respectivamente expertos en salud pública y epidemiología el precio de la austeridad se calculan vidas humanas y lamentablemente esas vidas humanas no regresarán cuando el mercado se recupere gracias por el espacio muy buena reflexión muy buena reflexión Armando y como dirigente sindical pues esperemos que puedas difundir esta propuesta porque necesitamos muchas voces muchas voces diciendo si es posible si lo necesitamos a veces solamente se piensa en trabajadores de mucha precariedad pero finalmente los trabajadores que tú representas si bien tenían a lo mejor ingresos mayores a 5 o 6 salarios mínimos en este momento no tienen nada entonces me parece que tus reflexiones son muy importantes porque de eso estamos hablando de trabajadores muy diversos desde artesanos indígenas mujeres y hombres hasta seguramente muchos jóvenes que están en los trabajos que tú nos has planteado muchas gracias Armando y bueno pues ya cerramos y le daría la palabra a Luis Fernández de nosotros para que cierre para que nos despida y para que nos dé una información que me parecía relevante muchas gracias a todos y todas Muchísimas gracias Patricia la verdad es que qué rico escucharlos y creo que comparto el sentimiento de Patricia que abona muchísimo a la conversación lo primero que me gustaría decirles a todas las personas que están en este grupo es creo que vale mucho la pena que nos sumemos como decimos en nosotros en bola en colectivo para impulsar esta iniciativa cuenten con toda la información que tenemos disponible hemos ido recopilando poco a poco insumos de Coneval algunos insumos de Cepal que nos han compartido tanto Ricardo Zapata como Pablo Yañez en distintos en distintos espacios tenemos información del punto de acuerdo de la iniciativa que han presentado el grupo parlamentario Movimiento Ciudadano experiencias de otros países en fin otros insumos que queremos compartirles así como insumos audiovisuales que podemos que podemos ir socializando además de eso quiero pedirles que tanto a las personas que están en el panel como a quienes nos escuchan que si ustedes conocen a familias son una familia o un grupo de personas que no tienen acceso ahorita a recursos para garantizar una canasta básica para comprar siquiera alimentación saquemos una bandera blanca en nuestras ventanas es una iniciativa que conocí de un grupo de Ecuador que en distintas ciudades están empezando a sacar banderas blancas nos parece muy simbólico creo que es muy representativo para que podamos dimensionar lo que significa esto en el país una bandera blanca que puedan poner en sus puertas una bandera blanca que puedan poner en sus ventanas y con eso que podemos dimensionar el tamaño de la crisis esto tendría dos consecuencias por un lado que las personas que identifiquen a familias o personas que tienen eso en la puerta que puedan ayudar directamente creando una red de solidaridad en el país y segundo que eso nos permita dimensionar en términos de política y de política pública el tamaño de la crisis y que con esto podamos empezar a tomar medidas ya sea impulsándolo con nuestros propios con los gobernadores de nuestras entidades federativas con los poderes legislativos de nuestras entidades federativas y creo que la más importante que es esta medida estructural la más grande que estamos proponiendo desde el Ejecutivo Federal o con el Congreso con la iniciativa de la que ha presentado que han presentado los y las legisladoras entonces con eso quisiera cerrar la verdad agradecerles muchísimo y pues empujar en realidad para que sea una realidad pronto creo que vale mucho la pena y países como Brasil con un movimiento muy amplio de base nos han logrado demostrar que es posible por las vías institucionales lograr un cambio de esta naturaleza y muchas gracias Patricia por organizar el espacio pues si prenden sus micrófonos nos damos un aplauso y nos despedimos muchas gracias seguiremos en contacto mi perro vino a aplaudir muy bien gracias 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 gracias